Se que no son maneras, pero bueno, ya sabes cómo van estas cosas. Bienvenido. Me llamo Lesh y soy vuestro nuevo profesor porque María está de baja. Y me falta... Carlos. ¿Alguien sabe por qué no ha venido? Os propongo que cada uno de vosotros escriba una carta a sí mismo para su yo del futuro. Quiero que os mováis, las mesas, vosotros, todo. Venga, que si no la llevamos a ningún sitio. Venga, venga, venga. ¿Su madre? ¿Les sabré proteger? Tengo una buena noticia que daros. Mañana, Carlos vuelve a clase. ¡Vamos! Si nos inventamos una historia donde lo divertido es pegarse, ¿qué mensaje estamos enviando? Para enviar mensajes al guas, profe. Carlos se ha ido. ¡Eh, eh, eh! Mentiste. Me echaban de menos que no sé qué. Un alumno no puede pegar a un compañero y muchísimo menos a un profesor. Selva, si no me cuentas lo que pasó, no podré ayudarte. Ahora vuelvo. Quietos. Perdona, estoy... Muerto de miedo estás. ¡Bien! ¡Bien! No haces falta en esa clase. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.